soy yo así es como se hace dos pájaros discutiendo afuera de las hablas uno que ve con uno ciego ahí este es cuadro de ese campeón los que lo conocen saben quien es así lo hago yo familia ahí dos campeones metiendo aquí ahí aquí ni nada con cojeo ni nada abajo a la gente ve que tres campeones ahí es abajo más pegado claro a mi me voy a meter más pegado ahí están a menos de una cuerda mete papá ahí más pegado también mete papá vamos ciego ahí dile que tú no crees nada eso mete mete ahí 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 chiquití ahí así lo hago yo acá acá no crees nada ahí Gracias.